Muy bien, bienvenidos a todos de vuelta. Veo que algunos que estaban en las otras sesiones están de vuelta. Bienvenidos de vuelta. Espero que disfrutaron el día. No vamos a hacer que se permanezcan aquí mucho tiempo. Haremos una revisión rápida, una recapitulación del día. Recordatorios de logística. Y luego, todos vamos a la escalera y vamos a tener una foto grupal de la conferencia que va a ser tomada para que podamos recordar estos días. Muy bien. Solamente quería tratar con ustedes lo que se hizo en el día, el hermoso trabajo que hizo Alex. Vamos a darle un aplauso a Alex. Todos estos van a estar disponibles y van a capturar. Alex ha estado con nosotros por un par de años. Se le entiende nuestro trabajo. Cada año se ha mejorado más en capturar la discusión en sí. Esta es una buena manera de resumir algunas de las discusiones. No voy a tratar de leerlas, pero pueden ver lo que está ahí. Pueden verlo más tarde. Comenzamos el día con mensajes de una muchacha de Brasil, Taisha. Y eso fue extremadamente poderoso. Tuvimos la sesión de apertura de la perspectiva global y quiero invitar a un voluntario para que mencione una cosa que le llamó la atención sobresaliente de la primera sesión. Me gustó la parte cuando iniciamos con un niño, divorcio de un niño. Lo que obtuve es la importancia de la colaboración, el poder tratar el crisis climático. Cuando hacemos, cuando COP30 va a haber acciones. Ella mencionó algo, no solamente quejas. Correcto. Ella dijo que va a haber algo para poder celebrar, aparte de solamente quejas. ¿Alguien más tiene alguna otra contribución que quiera aportar? Creo que es muy importante. En la primera sesión, la localización, involucramiento comunitario, líderes especialmente, la localización, no solamente para los ONGs, pero trabajando con niños, tenemos que trabajar con los actores comunitarios. Es muy importante en la parte de tratar con la comunidad, porque ellos nos pueden ayudar a salvar a los niños. Muchísimas gracias. Pasamos a unas sesiones interactivas. Entonces, la última sesión relacionada. Y luego, entonces, después del almuerzo, ¿cierto? Después del almuerzo, estaba arriba en la sesión con Victoria, que ella liderizó esa sesión. Voy a ser bien honesto con ustedes. Al inicio, me senté ahí, va a ser una hora y media, una sola persona. ¿Cómo ella nos va a conllevar por hora y media? Y lo hizo. Mi Dios, lo hizo. Entonces, ella dice esperar ser diplomática, pero creo que ella es una diplomática. Felicidades a ustedes. Y le doy gracias por esa maravillosa sesión. Si se pone de pie para aquellos que no estuvieron en la sesión, se la perdieron. Entonces, por favor, búsquenla. Los siguientes días, los días consiguientes, porque ella tiene mucho que compartir basado en su experiencia. Y todos con los que ella había conversado, trayéndonos la experiencia de ellos para compartir con nosotros. Allá abajo estaba la sesión trabajando de forma transversal. ¿Alguien quiere compartir algo que se llevaron con ustedes de esa sesión en particular, trabajando de manera transversal? ¿Alguien quiere compartir algo de lo que aprendieron? Yo entendí de que el bienestar de la niñez depende de varios factores y respondiendo a todas las necesidades, trabajando de manera transversal, es muy importante de que estemos respondiendo. Muchas gracias, el bienestar del niño. Entonces, esto está saliendo en todo lo que estamos haciendo. Hay muchos de nosotros que hemos hecho advocacia, pero la sectorización del trabajo humanitario ha servido también, pero hay muchos esfuerzos que todavía tenemos que hacer para ese enfoque integral. Tenemos dos sesiones más de gestión de caso en niños. Entonces, los niños, LGBTQ+, que lo tuvimos arriba, la sesión de la niñez que tuvimos acá abajo. ¿Alguien quiere compartir algo de la sesión que tuvieron acá abajo? ¿Algo que se mantuvo en sus mentes? Para la gestión de caso, estoy muy orgulloso de ser parte de la persona que escuchó de la experiencia de México del sistema de protección de la niñez y el sistema de gestión de información. Creo que es muy importante que todos los países se beneficien de esta experiencia del sistema que tienen de protección infantil. A lo mejor traiga algo de esta experiencia conmigo a Irak cuando yo empaque para compartir con las autoridades gubernamentales y otras organizaciones. Creo que necesitamos involucrarlos, tratar esto con ellos. Muchas gracias. La gestión de casos fue una buena experiencia. Fue un buen ejemplo de trabajo sistemático, de políticas, práctica mano a mano, que está haciendo la diferencia en la vida de los niños, el LGBTQ+. Esto nos abrió los ojos. Un escenario que a lo mejor no estamos prestandole suficiente atención en el trabajo humanitario, porque siempre estamos ocupados salvaguardando vidas. Entonces, fue bien interesante, personalmente. Espero poder aprender más de lo que se aprende del estudio. Y de aquí en adelante, pasemos de aquí en adelante para los siguientes anuncios. Si le gustan estos dibujos, estamos haciendo lo mejor que podamos para que estén en español. En esa última sesión, vamos a tratar de ponerlo en español. Escucharemos de Victoria, que dio esa sesión de gran inspiración y palabra de cierre de otro niño, que va a venir para la crisis climática mañana en la mañana. Estamos emocionados de tener dos niños participantes ayudándonos a cerrar el evento. Luego, seguido por cuatro adultos, unas personas que escogimos para ayudar a aquellos que van a preparar sus pensamientos. Entonces, en el área del café, salieron en el almuerzo por el equipo organizador que tenemos, a donde pueden colocar las reflexiones personales que tienen para influenciar a los que van a hablar para el cierre. Victoria, lo que se llevan con ustedes reestructurando de lo que se había escrito, si estuvieron inspirados de un tema tratado o se sienten bien de venir a esta reunión. Por favor, en el tiempo de café, colóquenlo ahí para que esto pueda ser parte del cierre. Estos comentarios y vamos a ver qué otras personas se están llevando con ellos, consigo. Mañana tenemos el evento de seis a ocho de va a haber bebidas, snacks. Si quieren comprar más, están bienvenidos. Fue el lugar donde fuimos la primera noche. Fue maravilloso. Doblando a la derecha, saliendo del edificio, caminan por cinco minutos, llegan a la calle principal, doblan a la derecha. Un anexo se llama fábrica. Fábrica, colóquenlo en su teléfono, sigan su mapa o alguien que tenga los redes móviles activados en su teléfono. Lleguen a las seis y quince, comienzan a fluir las bebidas y comenzamos esa parte del compartir. Como vieron hoy, cuando van arriba, hay que cambiar la frecuencia que tiene el aparato de interpretación porque va a ser diferente en cada sala. Si requieren la interpretación, si uno es uno de los afortunados que puede ir sin eso, asegúrense de cambiarlo antes de llegar allá porque la agenda está apretada mañana y va a ayudar a las sesiones para que corran a tiempo. Si no descargaron el app, descárguenlo. Lo tienen en la mesa. Si estamos pasado del tiempo, les avisaremos por el app, pero esperamos regresar de los recesos y el almuerzo a tiempo, aunque terminemos un poco tarde. Aparte de eso, pueden continuar contribuyendo al ejercicio de manualidades. Sé que muchos lo están disfrutando y mostraremos una manera de mostrarlo. Ahora pasamos para la foto. Perfecto, perfecto. Todos dejen sus cosas aquí. Vamos a las escaleras y vamos a colocarnos de tal manera en la escalera. Tomaremos una foto, vengan a buscar sus cosas y habremos culminado el día. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Los veremos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!